Música Hola hola mis trapitos Y bueno Les voy a contar una pequeña anécdota Que me acaba de suceder wey Como pueden ver acá Tengo mi tecladito al lado de mi computadora Pero miren como está wey Miren como cae El fucking agua wey No se si se puede apreciar un poco en la cámara Como cae el agua Y pues bueno Quieren saber como sucedió esto wey Pues así Me desmayo Cae ese viejo lesbiano Auxilio Me desmayo Cae ese viejo lesbiano Lavarlo wey Porque como seguían funcionando las teclas Aunque estuviera todo mojado Yo dije bueno lo voy a lavar para que no quiera tan pegajoso Y bueno aquí me ven lavándolo ¿Qué pasó luego de lavarlo? Pues se lo imaginarán a continuación Exacto wey Exacto wey Mi teclado no encendió más Si era lo lógico Pero no se porque se me ocurrió de que lavándolo iba a seguir funcionando Pero no No funcionó más Así que pues dije ok y no me puedo quedar sin teclado Porque sin teclado no puedo usar la computadora Y fue como que bueno Voy a tener que ir a comprar uno De la forma más rápida posible Así que bueno Fui a comprar uno Se ve kawaii Me gustó porque prendía los asitas Y bueno wey Aquí ya estamos en la casita Miren lo que tenemos aquí Se puede apreciar un poco mejor lo que vendría siendo la cajita wey Pum Unos manualcitos De como se usan ciertas funciones y todo eso Ya era hora ya de cambiar el antiguo teclado wey Así que bueno Vamos a conectar este y ver Como se ve wey Y bueno espero que te haya gustado mi anécdota que te conté el día de hoy Y bueno la verdad extrañaré bastante Este clásico teclado Si podían ver ni siquiera tenía teclas ya Tenía unas especies de papeles que yo les había pegado ahí Pero bueno Ya era hora de que se marchara mi pequeño gran amigo De hecho me duró bastantes años wey Con él hice mi primer pentakill también Que recuerdos wey Que recuerdos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Así que bueno Espero que te haya gustado este video Y que tengas un feliz año nuevo Porque este también es el último video del año Porque ya estamos a 31 de diciembre del 2018 Así que wow Bueno mando saludos a Miguel Rojas que me dijo Saludame Un saludo men Hasaselcl Que dice Aún no tengo mi saludo Aquí tienes tu saludo men Un saludo A típico que es anime Saludame en el otro video H Un saludo típico que es anime Y steverson uzumaki Que nos dijo Buena buena Anda super disfrazado wey Mándame un saludo bro Si wey Próximamente creo que voy a ir al super disfrazado Como le dices tu Con cosplay de maid Próximamente ¿Por qué no? Así que bueno Esos serían los saludos de Esta vez Y bueno Como ya dije anteriormente Se acabó el año Último video del año Y bueno Nos vemos el próximo año Con más videitos Más eventos Y más cositas random Chau chau Dale like y comparte Para más suculencia Suscríbase para recibir Un rico lino Trapito en la puerta De su casa Te lo dice tu trapecio Senpai Párpado en la puerta Trapito en la puerta